En la parte de arriba vamos a encontrar una Oversight, diseños de Catrinas. Viene con maripositas, muy ad hoc para la temporada, que se viene. ¡Ay, está preciosa! Está increíble. ¿De estas cuáles son las tallas? Esta la tenemos en chica, mediana y grande. Viene por la parte de atrás y trae bolsita. ¡Ay, viene sublimada por atrás! Viene con su gorro, viene con su bolsita en la parte lateral, para cuando necesitamos colocar el celular, guardar nuestro monedero. Está preciosa. Ahorita para esta temporada que se viene, tenemos modelos. ¡Ay, Jack! Hola, hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Playeras Leo. Les queremos presentar todas las novedades que tienen para ustedes en playera y bastantes modelos y diseños para esta temporada que se viene. Están súper padrísimos. Vamos a encontrar también para nuestros pequeñines. Así es que nos encontramos en la calle de Héroes de Nacozari, número uno. Para mayor referencia, a un costado de lo que son la parada del Metrobús Mixcalco. Toda esta callecita que tenemos que cruza es la callecita de Circunvalación. Así es que no hay pierde. La tienda está a tres locales. En la calle de Héroes de Nacozari. Vamos a entrar para que ustedes puedan ver todas las novedades que tienen para ustedes. Y empezamos con estos modelitos. Tenemos los modelitos de blusón. Manga corta. Está preciosa. Me gusta mucho la tela porque es una tela gruesa. Es un algodón grueso. O sea, es un producto de calidad. Ellos son fabricantes. Por eso te presentan lo que es la etiqueta. Y todos estos modelitos y diseños ellos los crean. Tenemos, por ejemplo, este modelito de Catrina. Y tenemos también para caballero. Tiene un 65 con la XL. Con un precio de 65 y tenemos las marcas de la talla XL. De este modelo también vamos a encontrar un solo diseño. Pero sigue siendo algodón. La verdad está muy, muy bien. Tenemos también de manga larga con un precio de 130. Tenemos el diseñito de huesos. Que recuerden que es de los productos que más se venden en la temporada de Halloween. Y el contorno de la manguita también viene con su detalle en impresión. O sea, aunque lo metas a la lavadora no se va a caer porque es impresión. La tela es una tela muy gruesa y de buena calidad. De este lado tenemos otro diseño de Catrina. Vean qué hermosura. Está preciosa. La corta. Y nos comentan que de estos modelitos lo van a encontrar en Unitalla. Tenemos este modelito de blusón. Está precioso también. Con un precio de 130 una pieza, 120 mayoreos. Recuerden que ellos manejan los mayoreos tres piezas. Y nos comentan que pueden hacer combinación. Tenemos estos bonitos blusones. También vamos a encontrar de diferentes diseños. Por ejemplo, de la familia de Carlitos. Tenemos a Mickey Mouse, a Garfield. O tenemos de los Bitties. Que también son de los productos que más se venden durante todo el año. Tenemos otro modelito también de los Bitties. Que es este diseño. Con un precio de 130, una pieza y tres mayoreos. Y recuerda que puedes hacer combinaciones. En la parte de abajo tenemos este modelito con un precio de 70 pesos. Un solo diseño. Está también increíble. Manguita corta, cuello circular. Y es un producto que te va a llegar prácticamente a la rodilla. Están increíbles. Están muy, muy bonitos los diseños. Y vamos a tener también sudadera. Para esta temporada es una sudadera. Vean qué hermosura. Está increíble. Es con... Este queda en 165. 165. Viene sublimada por el frente y por la parte de atrás. Y trae bolsita. Ay, viene sublimada por atrás. Viene con su gorro. Viene con su bolsita de... De este... En la parte lateral. Para cuando necesitamos colocar el celular. Guardar nuestro monedero. Está preciosa. Ahorita para esta temporada que se viene. Tenemos modelos. Oh, Jack. No puede faltar Jack también para esa temporada. Precioso diseño. Oh, tenemos también caritas de Jack. Sublimada. Tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. La de huesos. Ajá, se vende más. Aquí está la de huesos. Todos estos diseños recuerden que se venden bastante para ahorita la temporada de Halloween. Y tenemos más modelos en la parte de abajo. También el mismo precio, ¿verdad? Sí, el mismo precio. Tenemos también para los que no quieren Halloween. Modelitos como Stitch. Ahí está. Está preciosa. Y Kuromi. Kuromi también para esta temporada que se viene. Es pedida bastante. Ahí está. Kuromi. Tenemos más modelitos. Ay, tenemos una de Kuromi más grande. Es la carita completa. Ahí está. Vean, qué hermosura. Las tallas. Esta viene en mi talla, pero se le llama Oversight, que viene más. La más grande. ¡Ay, yo lo quite! Está preciosa. La tela es una tela gruesa. No es cualquier sudadera. Ay, y Bob Esponja. Bueno, este Patricio de Bob Esponja. Es una sudadera que la verdad tiene buena calidad en la tela y viene con la parte de abajo de esta forma, con elástico y afelpada. Oye, está increíble. Y el precio también me parece bien. Tenemos también playera ahorita de Barbie, que se viene en las temporadas. Y queremos presentarles también toda la playera para Halloween. Bueno, que nosotros decimos que es de Halloween, pero los diseños están padrísimos para todo el año. Tenemos, por ejemplo, de Barbie. Vean este modelito. De aquí vamos a tener, obviamente, más diseños, como es Hello Kitty. Encontramos también en la parte de atrás este modelito con... ¡Ay, es una María! Bueno, es una Lele. Y viene con maripositas, muy ad hoc para la temporada. Que se viene. ¡Ay, está preciosa! Está increíble. ¿De estas, cuáles son las tallas? Esta la tenemos en chica, mediana y grande. Chica, mediana y grande. Y tenemos a Kuromi. Ahí está. Vean, qué hermosura. Bastante vendible Kuromi ahorita para la época de noviembre. ¿Precio de esta playerita? 80 mayoreo. ¿Y tres piezas igual? 80 mayoreo. Y aquí ya tenemos los modelitos. ¿Está en la over? Esa te queda en 95 pesos. ¿Qué es esta de aquí? Oversight. Viene más larga y más amplia. Más larga, vean. Más amplia. Vean los modelitos de Kuromi. Está padrísimo el fondo. Bastantes diseños para ahorita la temporada. Que si viene otro modelo de Hello Kitty. Muy rock and rollero. Este modelito, 80 pesos y menos de 100 pesos. O sea, una sola pieza. Y viene con su detalle de Hello Kitty. El detalle, en el moñito, viene con su calaverita. Muy ad hoc para las temporadas que se vienen. La verdad, está muy bonita la tela. También es una tela que es gruesa. Y de este modelito vamos a encontrar Hello Kitty. Tenemos también a Barbie. Hoy, vean. Tenemos a nuestra Lele. 70 pesos. Los colores están preciosos. Son colores neón. Y la tela es una tela gruesa. Tenemos a Jack. Vean, los diseños están preciosos. Recuerden que ellos son fabricantes. Y al ser fabricantes, pues les pueden ofrecer a ustedes diseños que no los van a ver en otro lado. Tenemos a la novia del cadáver. Está increíble. Vean. La impresión está perfecta. O sea, ustedes la meten a la lavadora y no tan fácilmente se va a botar. Vean, tenemos en la parte de arriba otra Katrina. Overside. Overside. Este modelito. El de abajo. Es un italla. Este modelo es un italla junto con el de Jack. Y en la parte de arriba vamos a encontrar una Overside. ¿70 pesos? Sí. Mayoreo tres piezas. Y vean el diseño de la Katrina. Está hermoso. Los colores están impresionantes. Son colores neón. Está increíble. Y tenemos más modelitos de este lado. Un italla. Un italla nos comentan. 50 una pieza, 40 a partir de tres piezas. Y recuerden que pueden hacer combinaciones. Se pueden llevar un blusón, una sudadera y una playera para que les queden las tres piezas. Tenemos modelitos como Katrina. Está preciosa, preciosa. De este modelo vamos a encontrar en rosa y tenemos otro diseño que es como un blanquito pero viene jaspeado. Como un cafecito jaspeado beige. O tenemos en la parte de abajo más diseños de Katrina. Cambia la parte de arriba. Cambia la florecita. Cambian los detalles. O sea, para que ustedes tengan variedad. O tenemos este otro modelito también en Katrina. Tiene una crucecita en la parte de arriba en vez de flor. Y sus dos hojitas vienen con las flores. Están preciosas. Preciosas para esa temporada. O tenemos una con sus florecitas moradas. Toda la parte de atrás viene con calaveritas. Y ella viene con sus flores moradas en la parte de arriba. O tenemos otro diseño. Una Katrina. Y también en la parte de abajo para los que no les gustan las Katrinas vamos a encontrar modelitos como Stitch. También en Unitaya. Vean. La tela es una tela gruesa. Es un algodón grueso. No es un algodón que ustedes lo meten a la lavadora y se deshace. Tenemos en tonos como es el rosa fiocha. Hoy vean este modelito de Stitch. Está precioso. Otro diseño de Stitch. Y tenemos también de Hello Kitty. Recuerden. 50 una pieza. 40 mayor. Y a partir de tres piezas. Tenemos de este lado a Hello Kitty. En color negro. Tenemos a Kuro. Brillan bastante los colores. Son colores negón. Tenemos otro modelito. Que es este. También es Unitaya. Fondo negro. Y viene nuestra muñequita en la parte de enfrente. Y también no puede faltar Hello Kitty. Con los tonos neón. Increíble. Increíbles modelitos. Seguimos con más diseños de Katrinas. En la parte de arriba. Es cuello circular. Manguita. Este corta. Y tenemos más modelitos. Varios. Varios modelitos. Para que te animes en esta temporada. Otro diseño de Katrina también. Vean los colores neón. Y tenemos también personajes de anime. Hay algunos que yo no los conozco. Pero te los voy a presentar. Porque obviamente. Pues ustedes si están al día. Con todos estos diseños. Tenemos a. También es uno de los personajes. Que se pide. Durante toda esta época que se viene. Y el ajolote. Está increíble. Tenemos más modelitos de anime. Como Sailor Moon. Tenemos más diseños. Snoopy. Vean la calidad de la impresión. Es una impresión que. Aunque tú la pongas en la lavadora. No tan fácilmente se va a botar. Ay. Tenemos a Blancanieves. Más modelitos de Katrinas. De este lado. Ay. Este de caballero. Este modelito es de tirantes de caballero. Te quedan 50. 50 pesos. Viene la Katrina también. Más modelitos de Hello Kitty. De la Oversight. Este es Oversight también. ¿Verdad? Sí. Esos dos modelos de arriba. Te quedan en 65. 65 pesos. Porque son Oversight. Vean los diseños. Están preciosos. Es manga corta. Cuello circular. Y en la parte de abajo tenemos más. Tenemos la Katrina también. Es la Oversight. 75 una pieza. 65 mayor. Y a partir de tres piezas. También es Oversight. Y de aquí continuamos en Unitaya. Con más modelitos. Tenemos también para caballero. ¿Verdad? En el fútbol. Esta te queda en 50. En la de tirantes. 50 pesos para caballero. Hay bastante variedad. También en anime. Vamos a encontrar a Harry Potter. Tenemos esta caricatura. Que también no conozco su nombre. Pero también es muy famosa. Y tenemos a los BT's. Que también se venden. ¡Ay! Black Bean. Está increíble. Bastantes diseños para que ustedes se animen. Y vengan por toda su playera. Ahorita para esta temporada que se viene. Y tenemos estos tres modelitos para caballero. También con un precio de 60 pesos. Cuello circular. Manga corta. Y también vienen los detalles. Perfectos. Este modelito también es diferente. Viene la calaverita. Y viene con su guitarra muy sentimental. Y tenemos la XL. También diferentes personajes. Y bastantes modelitos. Tenemos los diseños de BT's. Tenemos al hilo y Stitch. En XL. Recuerden cuello circular. Manga corta. Tenemos a Hello Kitty. Muy rockera. Fondo negro. O tenemos en fondo blanco con Hello Kitty. Bastantes modelitos y bastantes diseños. Y ya en la parte de abajo. Vamos a encontrar todo lo referente a Halloween. Vean estos diseños. Este modelito. Aquí también lo vamos a encontrar en XL. Otro diseño. La parte de atrás viene con papel picado. Viene nuestra Catrina en la parte de enfrente. Si se dan cuenta aparentemente los modelitos se parecen. Pero si son diferentes. Toda esta es XL con un precio de $43 pesos mayoreo. Y porque son tres piezas y $53 una sola pieza. Tenemos la Lele de este lado. Oh, tenemos Hello Kitty. Halloween. Viene Hello Kitty. Viene todos los personajes de Halloween en la parte de abajo. Oh, tenemos esta otra serie. Demón. Que también son de los más pedidos. Están increíbles los diseños. Y tenemos las tallas grandes. La over. O sea, que piensan en todos nosotros. En todos los que necesitamos tallas grandes. Aquí están. Vamos a encontrar los personajes normales. Para las personitas que no quieren nada referente a Halloween. Tenemos a la Kitty normal. Cuello circular, manga corta. O tenemos también detalles de Barbie. Ay, Barbie y Hello Kitty. Está increíble también. Y ya en la parte de abajo vamos a encontrar los detalles. De tipo Halloween. Que ahorita te comento. Para esta temporada todo esto se vende bastante bien. Tenemos otro modelito también de Kuromi. Tenemos Sailor Moon. También encontramos en XL a Lele. Bastantes modelitos y bastantes. Ay, Stitch. También en over. Tipo over. Estas son un poquito más grandes. Por eso se les dice over. Son amplias y son un poquito más largas. Tenemos también en tipo over. Lo que son las Catrinas. Ay, vean. El Colibrí. Que también es uno de los personajes mexicanos más vendibles. Otros modelitos de Catrinas. Aquí tenemos otro diseño también de Catrina. Tipo over. Bastantes. La calidad de la tela sigue siendo una buena calidad. Es un algodón grueso. Y tenemos más modelitos. Bastantes diseños. Ah, este es otro modelito diferente. También viene la Catrina. Viene con su guitarra en perfil. La de huesos que, como nos comentan, es la que se vende durante todo el año. Tenemos huesos. Más Catrinas en la parte de abajo. Y tenemos otro modelito de... Oh, es de María. Bueno, de Lele. Está preciosa. Viene con su calaverita en las manitas. Recuerden que todos estos modelitos con un precio de 50 pesos. Mayoreo. Llevándose las tres piezas. Y pueden hacer combinación. Playera. Podrían llevarse una sudadera. O podrían llevarse un blusón. Para que sean las tres piezas. Y se les respete el precio de 50. Y tenemos también las infantiles. También perfectas para la temporada que se viene. Con un precio de 40 pesos. Mayoreo tres piezas. O una sola pieza. En caso de que quieras una. En 50 pesos. Y también vamos a encontrar los mismos diseños que encontramos en la Unitaya y en la Over. Lo vamos a encontrar para los pequeños y todavía más. Por ejemplo, encontramos modelitos de Jack. Tenemos en color negro. Y tenemos también... Tenemos en negro. Y también tenemos en blanco con otros diseños. Por ejemplo, para los que no quieren... Por ejemplo, de Halloween vamos a encontrar Hello Kitty. También para nuestros pequeñines. O tenemos este otro modelito donde Hello Kitty tiene toda su carita completa. Y viene con sus lentes. Más modelitos de Catrinas. Vean, Kuromi infantil. Se ve increíble. Recuerden que todos estos diseños con un precio de 40 pesos. Si te llevas el mayoreo. Tenemos a Jack. El cadáver de la novia. Están preciosos todos estos diseños. De este lado tenemos más modelitos también infantiles. Hello Kitty. En blanco. Y tenemos también en anime. Y también vamos a encontrar mayón. Están preciosos. Con un precio de 130 pesos. Si te llevas... Cada uno si te llevas las tres piezas. Y 140 si te quieres llevar una sola pieza. De los mayones, vean. También tenemos de Catrinas. Puedes hacer la combinación de tu mayón con tu playera. Perfecta para ir a pedir tus dulces. Tenemos la Catrina de este lado. Y vean. Queda el contorno de la Catrina en la piernita. Y luego ya vienen las florecitas. Está precioso. Tenemos así modelitos de Catrina. O encontramos también modelitos con personaje. Como son los Vities. Otro diseño de Vities. Tenemos también Hello Kitty. En color fondo. Bueno, fondo negro. Y las caritas. Tenemos de Barbie. 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 Hello Kitty con fondo rojo. Barbie. También con la frase. Otro modelito de Hello Kitty. Están perfectos. La tela. Es una tela muy gruesa. O sea, no es cualquier tela. Es la tela que se usa normalmente para los trajecitos de deportes. Licra. La licra es una licra muy gruesa. En la parte de arriba viene la fajita. Esta fajita te ayuda bastante para cuando tenemos pancita. Y la verdad están muy bonitos. Y son unitallas. Y es que están perfectos para poder hacer la combinación con la playera. También vamos a encontrar vestidito para nuestras pequeñitas. Con un precio de 50 pesos. Varios personajes. Y varios colores. Tenemos en blanco. Ahí tenemos en unicornios. En gris. Bastantes, bastantes modelitos. Es una licra gruesa. Cuello circular. La manguita viene siendo corta. Tenemos de unicornios. Y de pandicornios. Con un precio de 50 pesos. Y también vamos a encontrar faldita. Vamos a sacar una para que la puedas ver. Y viene estampada. Y vienen obviamente con nuestros personajes favoritos. Con un precio de 50 pesos. Y tenemos también biker. Bueno, de las falditas tenemos varios diseños. Tenemos de ositos. Que son los famosos osos. Este... Los ositos que están en la tele. Que los gustan bastante. Tenemos también de las chicas superpoderosas. Ositos escandalosos. Ya me acordé. Tenemos ositos escandalosos. No puede faltar Mickey. Y tenemos este modelito. También en falda. Y tenemos biker también. Con nuestros personajes. Como es Hello Kitty. En color negro. Y también el contorno viene con la frase de Hello Kitty. Este modelito con un precio de 120. 110. 110 pesos. Y tenemos también short con un precio de 110. Aquí por ejemplo. Tenemos a toda la familia de Disney. Y también tenemos a Mimi. Recuerden que todos estos modelitos. Es una tela gruesa. Es una licra gruesa. Con la que se hacen todos los pants. Para hacer ejercicio. Viene la parte de arriba con su resortito. Para que se ajuste muy bien. Y no se caiga. Y nos comentan que todos estos modelitos. Se resurten. Así es que ustedes van a encontrar. Desde shorts. Faldas. Vestido para niñas. Sudaderas. Playeras. Bastantes modelitos. Para que se animen. Y puedan venir. Recuerden. Ellos son fabricantes. Por eso les pueden ofrecer la calidad del producto. Y les pueden ofrecer estos diseños. Que no los van a encontrar. En ningún otro lado. Y toda la información. Se las dejo en la cajita. De descripción. También ya tienen todas sus redes sociales. Aquí. Toda esta información. En la cajita de descripción. Para que ustedes puedan ir. Los números de teléfono. Para las personas. Cuando necesitan un envío. Y nos comentan que. Para los envíos. Se puede realizar las formas de pago. En este depósito. O transferencia. Recuerden que. Para los envíos. Este nos comentan. Que. No hay. Como un monto tal. Pero. La guía. Siempre la va a pagar el cliente. Y esta va a depender del peso. Y del volumen. Nos comentan que. Por ejemplo. Para unas 40 playeras. Aproximadamente. La guía. Son unos 300 pesos. Sale prácticamente lo mismo. Pagar. Un envío. Por unas 40 playeras. Que un envío. Por una sola playera. Entonces. Por eso te recomiendan. Que sean varias piezas. Para que. La guía total. Se pueda pagar. Y recuerda. Que esta es adicional. A la compra. Y. Para la casa de envío. Normalmente. Se maneja. Fedex. O esta feta. Ellos manejan. Esta feta. Por seguridad. Ellos les garantizan. Un seguro. En donde. Prácticamente. El producto llega intacto. Llega bien. No hay ningún problema. De que se pierda. Y por eso. Es que manejan. Esta casa. Que es la más importante. Pero también. En caso de que necesiten. Los famosos camiones. También. Pueden hacer la llamada. Pueden hacer su compra. Y. Ponerse de acuerdo con ellos. Ya nada más. Mandan la guía. Para que puedan realizar. El envío. Los horarios de la tienda. Son. De lunes a sábado. Con un horario. De nueve a cinco. Los domingos. Obviamente. No se elabora. Y las formas de pago. Nos comentan. Que aquí en tienda. Es en efectivo. En efectivo. Aquí en tienda. Y también. Con tarjeta. Y recuerden. Que la tarjeta. Lleva un porcentaje. Del cinco por ciento. Que va directo al banco. Así es que. Los invitamos. Para que ustedes vengan. A ver todos estos productos. Y recuerden. Que salida a la mercancía. No hay cambios. Podría haber un error. De fábrica. Todo eso. Se va a checar. En el momento. En el que ustedes paguen. Hay una personita. Con la que ustedes se acercan. Pagan. Revisan todos los productos. Para que. En caso de que haya un error. De fábrica. Ellos en ese momento. Se pueda realizar. El cambio de la prenda. Pero salida a la mercancía. Ya no hay cambios. Así es que. Hay que checar muy bien. La prenda. Si es la talla. El modelo. O el color. Que necesitamos. Los invitamos. Para que ustedes vengan. Aquí a playeras. Leo. Se lleven todas estas novedades. Ahorita. Para la temporada. Que se viene de Halloween. Es muy vendible. Se arrasan los clientes. Con todos estos productos. Y recuerden también. Que los invitamos. A suscribirse. Al canal. Activar la campanita. De notificaciones. Regalarnos sus comentarios. Los dejo con todo este contenido. Y nos vemos. En nuestro próximo videito. Bye.